Si, muy buenos a todos, guapísimos, aquí Pint2737 Eso para todos los que me comparan con yo Con el Vegetta Así que bueno, hoy Pint2wis, bienvenidos un día más a mi canal Ahora sí que sí, este es mi saludo y este soy yo Para el que le duela y al que no le duela Vale, perfecto, tenemos por lo menos un poquito de comidita Joder, estos lo odio A ver, me gusta que me salgan si tengo pico, eso sí Pero es que los odio, porque los putos cabrones me meten unos zambombazos Vale, ahora voy a hacer una que no sé si funcionará A lo mejor me la flipo y me la cago, realmente Ya la va, vale, no pasa nada Que ayude ahí a... al enemigo Mira, mira, mira Vale, pues vamos a hacer lo primero, es lo primero Vamos a pillar el bloque A ver, por aquí atrás he visto uno No, no, vale, vale, vale Perdón, estaba un poco empanadete ¿Dónde me ha caído el bloque? De... este, este, este de iron Perfecto Vale, tenemos bloque de iron Además vamos a conseguir ahora mismo ¡Uf! Ahora mismito una mesa de crafteo Ahora la tengo y todo, eh Pero no, parece ser que no Vale, y con esto nos haríamos así Nos haríamos una mesita de crafting Y nos vamos a hacer, pues la comida y una pecherita, por ejemplo Comida Le haríamos así Y así Perfecto Pechera, que la haríamos así Y... y... Así Perfecto Y nos la equiparíamos, pues más o menos así viene siendo la situación Muy bien Muy, muy, muy bien Vale, quizá debería pasar a este lado Venga, vamos a pasar A ver si no nos mete ningún lagazo Que en esta versión ya sabemos que esto es muy dado Al lagazo Vale Estamos aquí Bien Vale, estamos por aquí Vamos a ver, no sé si habrá algún look Sí, lo hay Vale, esta es una mierda Pero las cojo Voy a bajar abajo Que seguramente Aparte del diamante Que voy a pillar ahora mismo Todo este diamante Vale Uno Dos Tres Y cuatro Solo necesito tres para lo que quiera Pero lo cojo el cuarto para que nadie lo coja Obviamente Vale Vamos a ir un momento a nuestra isla Que ya tenemos Mesa de crafteo Vale Espérate Voy a ir por aquí un momento A ver si no nos laga Vale, no nos laga Perfecto Vigilamos desde aquí Y hacemos Un par de palos A ver si no nos vienen a matar antes Y hacemos esto Perfecto Con esto ya Con esto ya bueno ¿Qué os voy a decir? Os podría decir ahora mismo el resultado Pero no os lo voy a decir porque no me quiero flipar Pero Hombre Me he flipado La verdad Lo del resultado Se me ha ido de las manos Se me ha ido de las manos Vale Vamos a ver a quien matamos Hay alguien por aquí No hay nadie a la vista Vale Sé que hay alguien cogiendo Igual sería interesante ir a por él Pero 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 Esto de pasar por encima el puente A mi me disgusta bastante Por lo cual Voy a pasar así A la isla de este chaval Y a ver si Si no nos ve Y nos tira De algún modo Un otro Vale Vale Vamos a ver Este ha tenido que construir O hacer algo Bien Igual hay que ir para allí O igual está por aquí Lo cual es una posibilidad A ver Vamos a mirar Un momento Vale No está por aquí Pero tiene un cacharrón De estos de iron Que me lo voy a llevar también Y cuando sea el momento Y cuando sea el momento idóneo Pues me haré Unos pantalones O que cojones Nos lo hacemos ya ¿No? Venga Vamos a pillar esto Hacemos asinas 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 Chacachun Chacachan Mira Mira donde yo Mira donde yo Mira donde yo Es que voy a ir a por él Sin piedad ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Ah vale Lo han matado Hostia pues tiene pociones Colega Vale Uy que no me quiero caer No me quiero caer No me quiero caer Vale No me he caído No me he caído Vale Hacemos Ponemos la mesa Y hacemos así Pum Y nos hacemos unos pantalocitos Joder Ahí Y nos hacemos Nada más Porque no tengo más Vale Bien Tenemos pantalones Tenemos Poción ¿Esta de qué es? Curación instantánea Consistente Vale Pues nada Si es que no he matado a nadie todavía Y quedamos cuatro Joder Vale Ahí puedo ir No sé si tengo acceso hasta allí Mira Mira este Mira este Mira este Mira este Venga Venga Niño Que sí que sí Que está más perdido Vamos ¿Pero qué dices? Pero que desde Desde esa distancia Es imposible que me pegues Colega Lo que pasa es que aquí La gente está Súper flipada Vale Si ha llegado aquí Es que por allí Hay una construcción hecha Vale Me voy a triscar esto Porque no quiero Uy Vale Ha sido muy buena esta Sobre todo Para mí Vale La acabo de liar bastante Eh Bueno chavales Pues yo que sé Nos vamos hacia la derecha Y a ver si hacemos conexión Me suena Me suena Que a lo mejor estoy flipando Que por medio No había caída posible No Efectivamente Creo que no hay caída posible Creo Aquí si acaso Aquí sí que había caída posible Me parece Vale Bien 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 Podría hacerme Unas botitas Pero ya yo creo Yo creo que con lo que llevo Estoy bien Eh Ahí no ha debido aparecer nadie Quedamos tres Tres de los cuales ¿Dónde está la gente? Vale Ahí hay uno que se está equipando de diamante Y no quiero darle tiempo No quiero darle tiempo Pero tampoco tengo nada Para llegar hasta allí ahora mismo Por lo cual Volvemos a buscar su conexión Que seguro que la tiene hecha por aquí Eh Vale Voy a comer Perdonadme un segundo Vale No No ha cogido el diamante Por lo cual no ha sido muy avispado Vale ¿Cuál es la conexión que llega hasta allí tío? Vamos a ver Creo como digo Que por aquí por el medio Eh Miradlo ¿Veis? Es que hay que andar con cuidado Porque no hay Pero la gente lo hace Para que no Bien A ver Joder Ese tío como ha llegado al centro Tenía enderpearl o algo Que Pues nada Vamos a pillar Quedan tres Pero es que Vale Ahí se lo veo Vale 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 Miradlo 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 Vale Este no sabe Lo que se yo Vale Venga Muy bien Cayo Perfecto Eh Vale Nos queda uno Uno que está En el centro Campeando A saco paco Y Yo no soy ningún camper Por lo cual vamos a coger maderita Y si me mata Me va a matar Bueno Claro Me va a matar No se ha jodido Pero Pero al menos No se ha intentándolo Porque a mi no me gusta esto De quedarme recluido Aquí en una isla Yo se que está por ahí No se exactamente el lugar Coño No he cogido la madera O que No Vale Hacemos así Bien Tengo 45 Lo que viene siendo 46 Tengo arco Pero no tengo flechas No Me parece que no tengo Vale Esto se comproba así Efectivamente Confirmamos la información Información Es Quiero saber donde está este Bueno que cojones Vamos a empezar ya Que nos mata Pues mala suerte Morirá O sea Ganará con un camper de mierda Y sin éxito alguno Vale No se donde está No se donde está Chavales Debe estar Sipteando a muerte Vale Vamos a echar un paso atrás A ver Que no quiero arriesgar Es que no lo veo El cabrón Si lo viera Iba por él Pero vamos A lo bestia Tiene que estar por aquí Yo creo que está en el centro Y no me lo quita nadie Del cebollote Vale Vamos a seguir yendo A lo mejor vosotros Me pongo nervioso Joder Vale Lo he tirado Vamos Me llaman pitito Porque soy un puto Puto Vamos Mira como voy marcha atrás Por el puente Mira, 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 hasta que me tiro Adiós